Vamos, vamos, vamos a casarla, vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabazo, vamos a casarla Con un rezo y un garabazo, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla ¡Vamos! 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 ¡A cantarla! ¡Vamos! 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 ¡Ah, chingada! ¡Ah, chingada! ¡Gracias!